Mi vida está llena de ti, dice Mi vida está llena de ti, tu ser está en ti Una vez más Mi vida está llena de ti, eso es Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en ti Como un río que baña, y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña, y es como un río que baña mi alma En tu presencia, Señor, y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti Tómale la mano, aunque está a su lado, su familia, diga mi familia Mi familia está llena de ti, dígame Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma por favor, no me deja ir la mano dice el Señor, no me deja ir amén no estamos solos, vengan con nosotros y soy maravilloso y vengan con Dios vivirá la tierra de allí vivirá la tierra vivirá la tierra vivirá vivirá la tierra de allí yo sé que estás en mí vivirá la tierra de tu mi familia vivirá la tierra de ti vivirá la tierra vivirá la tierra de ti y yo sé que estás a ti vivirá la tierra de tu vivirá la tierra de tu vivirá la tierra de tu vivirá la tierra y yo sé que estás en mí amén 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 amén